Hola chicos, vamos a descubrir cómo calcular el área, la superficie, del romboide y del triángulo. Son figuras que son muy sencillo calcular su área, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos un par de trucos para ello. ¿No sabes que tienes un truco? Mira, esto es un romboide, ¿verdad que sí? Este romboide, ¿a qué es como si fuera un rectángulo un poco inclinado? Pues bien, si coges desde el vértice y cortas en vertical y este cachito que tienes lo pones en la otra punta del romboide, ¡tachán! Tenemos un rectángulo, ¿verdad? Entonces sirve la misma fórmula para calcular el área. Para calcular el área del romboide, base por altura. Porque lo único que hemos hecho es coger el cacho y encajarlo en la otra parte, que encaja exacto. ¿Eso lo comprendes? Para el romboide, la misma fórmula del área del rectángulo. Y para el triángulo, te voy a dar una pista. Esta figura de aquí, ¿qué es? Un triángulo, ¿verdad? ¿Y el triángulo es la mitad de un rectángulo? Pues sí, el triángulo es la mitad de un rectángulo. Pues bien, si el triángulo es la mitad de un rectángulo, base por altura, dividido entre 2, porque estamos calculando la mitad del rectángulo. Cogemos la fórmula del rectángulo y la dividimos entre 2. Para calcular el área del triángulo, base por altura, dividido entre 2. Repasamos. Para calcular el área del romboide, base por altura. Para calcular el área del triángulo, base por altura, dividido entre 2, porque un triángulo es la mitad de un rectángulo. Aquí era sencillo. Me alegro de escucharlo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!